Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo te llamas? Pedro Leguina. Pedro Leguina. ¿Y cuántos años tienes, Pedro? 39. 39. ¿Y a qué te dedicas? Pues soy arquitecto y profesor. Muy bien. Y estás haciendo una entrevista para trabajar como canguro. Sí, efectivamente. ¿Y por qué quieres trabajar como canguro? Quiero trabajar como canguro, bueno, de hecho, a los que quiero empezar a trabajar como canguro, llevo trabajando como canguro, pues, muchos años, desde que era estudiante. He estado trabajando como canguro. ¿Te has dedicado mucho también a dar clases? Sí. O sea, que das clases también, al ser arquitecto y profe, te resulta facilísimo. He dado clases de arquitectura en diferentes universidades. Ahora mismo estoy trabajando como profesor ayudante en la Universidad Politécnica. Muy bien. ¿Y hablas inglés? Sí, sí, sí. No, quería comentar que también soy profesor de clases particulares. Ah, fenomenal. Y en cuanto a la experiencia que tienes como canguro, brevemente, ¿no? Sí. ¿Me puedes contar un poco en qué ha consistido? Pues he trabajado, sobre todo, con hijos de amigos y familiares, con bebés de un año, he hecho, en fin, de dos, de tres hasta cuatro y cinco años también me he dedicado a recogerse en el colegio, en fin. Vale, o sea que tú tienes horario flexible, podrías recoger, llevar... ...por supuesto, por supuesto. Vale, fenomenal. Y además tengo una disponibilidad absoluta para cualquier hora, por las mañanas, por las tardes y por las noches. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias por venir. Muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!